Tome Nota con la Alcaldía de Tunja. Administración Hechos de Verdad formalizó la entrega de 25 instrumentos y accesorios para la formación de más de 300 niños, niñas y jóvenes de la Escuela de Música de la Ciudad de Tunja. Esta dotación musical es una dotación excepcional que estamos haciendo en el país, porque muy pocas orquestas reciben esta calidad de instrumentos, porque lo que el Ministerio hace básicamente es la dotación de los instrumentos que forman una orquesta básica. Un total de 3.362 millones de pesos fueron adjudicados a través de contratación pública para el desarrollo de obras de infraestructura vial y de instalación de parques en el marco del programa de presupuestos participativos. Esta es una herramienta que no se puede perder, estos son los primeros pasos, estamos hasta ahora sembrando las raíces de un gran proceso, de lo que realmente es la democracia, la participación del pueblo, la presencia de las comunidades. Por primera vez vemos que se tienen en cuenta las comunidades. La red social de conocimiento entregó un juego portátil al programa Familias Gestoras por la primera infancia de la Alcaldía de Tunja. El juego denominado Ser y Crecer Juntos es un reconocimiento al compromiso de la Alcaldía con el cuidado y el desarrollo integral de las niñas y las madres gestantes de la ciudad. Se ha diseñado para que la comunidad, mamás, papás, profesionales de la salud, educadores, funcionarios públicos puedan generar discusiones entre ellos acerca de lo que significa cuidar integralmente la salud y el desarrollo de los niños menores de 6 años. La Secretaría de la Mujer dio apertura a la exposición de las piezas publicitarias Enréate con la equidad de género con mensajes de sensibilización sobre la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. De esta campaña es vocero el ciclista Nairo Quintana. Unicentro se ha unido en su campaña de responsabilidad social empresarial a apoyar la erradicación de la violencia contra la mujer. Aquí en Unicentro durante todo el mes, a partir de hoy, vamos a hacer la exposición de fotografías de Nairo Quintana como voluntario y como embajador de la erradicación de la violencia contra la mujer. Y a través de nuestra cuenta en Twitter nos escribe Miguel Bernal. Gracias a Alcaldía Tunja y John Carrero, se le está viendo la cara a la transversal 17, barrio Kennedy. Estos son Hechos de Verdad. Y esta es toda la información por el momento. Nos encontramos la próxima semana en una emisión más de Tome Nota. Recuerden toda la información en www.tunja-almedio-boyacá.gov.co Hasta pronto. Tunja, Hechos de Verdad. Gracias. 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 Gracias.